Eso era, el paquetito tenía amarillo y dorado, así. No me acuerdo. Lo metas recién. Lo que eran feo es lo que tenían el reloj marcado. Ah, ¿cómo se llama? Media hora. ¿Qué? A mí me encantan los media horas. ¿Qué existe todavía? ¿Sí? ¿Y el mumu también? Sí. ¿El qué? El mumu era un cuadradito así de 4x4 dulce leche. ¡Qué hermoso! Ah, sí. Lo metí en la boca y decí. Se está hablando de otra cosa. No sé qué es el chocolate. Agarráme, no te traba la boca, entonces así. Lo paseaba. Lo paseaba, pero no le daban los dientes. Y estaba. Chico. De un lado para el otro. Sandro, chiquito. Sandrito, vení, Sandrita. Un poquito más, un poco más de pastilla y ya está. ¡Vámele la pelota! ¡Vámele la pelota! ¡Vámele la pelota! Están movimientos. Tiene tanto móvil, le dije al hombre. Dice, no, ¿cómo hay otra pelota? Dice. A mí se me cayó de ahí. Es que si estaba cerca, se la sacaron del pastilla. No, no. Porque él dice, yo el otro día no la tiré porque pasa una persona. Sandrito. Mirándote. Mirame. Canta. No la tiró. ¿Qué se haya pasado hoy? No la tiré. No. 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 Gracias por ver el video.